Bienvenidos a un nuevo DGN Army Show, donde te recomendamos algunos canales para que veas. Recuerda que Aiton Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. El Naru nos trae un gameplay de The Peach Constructor Portal. Haz pasar por el puente de un vehículo para ponerlo a prueba. Ok, perfecto. Conducir. VoxerXXL nos trae un imperdible Condom Challenge. ¡Está empujado! ¡Es evidente! Ahora sí, Katy. Ahora sí que sí. Cabricie nos trae un gameplay de Sea of Thieves. Me vieron, me vieron. Hay que luchar. Toma ya, toma ya. Uh, excelente niña, vamos rápido, eh. Venga, venga, venga. Come on, come on. Mycrack nos trae un nuevo episodio de Roblox. Un doctor famoso quiere experimentar con nosotros. Escapa del hospital. ¡Con la llave, con la llave, con la llave! ¡Ah, con la llave! Todo con la llave. ¿Tení que? ¿Viste K? Ok. ¿Qué? ¿La llave? Pero ella lleva algo raro, eh. ¡Lleva james! ¡Ah, ah, ah! No, chica, chica. ¡Me cago en ti! ¡No, no! ¡Está empujada, étate, étate, étate! ¡Llave, llave, 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 llave! ¡Ah, ah! Y ahora compartiremos algunos videos de nuestra familia de Broadband TV. Funtor nos explica paso a paso cómo hacer un blog desde cero y publicarlo en internet. Bien, ya estamos dentro de nuestra instalación de WordPress. Como pueden ver, esto está en internet. Si me posiciono sobre donde hice mi blog, visit site. Otito nos cuenta cuál es el país con más K-popers en Hispanoamérica 2018. Bueno, aquí hay una sorpresa. Y yo no me la esperaba, pero está España. España continúa la lista con un total de 15,7%. Para finalizar, queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales que se incorporaron recientemente a TGN. Piano for Everyone nos muestra un imperdible cover de Waka Waka de Shakira en piano. Jorjito nos trae un nuevo episodio en donde nos enseña a jugar con las cartas de Yu-Gi-Oh. Es una carta de ritual, o sea, tienes feiri, por ejemplo, este es feiri, feiri, o sea, es lo mismo. Tienen efecto, ese es efecto, pero por ser una magia ritual va a tener una tercer diagonal que dice... Y estas han sido todas las recomendaciones por hoy. Si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.